Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar probando un producto que no habíamos puesto en el canal, no habíamos hecho un video acerca de este tipo de productos y el día de hoy vamos a estar haciendo un review, vamos a estar haciendo una reseña, también va a ser como que un primeras impresiones de un set de brochas. El motivo por el cual quise hacer este video sobre este set de brochas es porque es sumamente económico y trae un buen de brochas. Así que si estas resultan ser suavecitas y recoger el pigmento bastante bien, va súper, súper mega valer la pena. Les voy a ser sinceras, no conocí esta marca, de hecho no la conozco más que por las brochas. Les estoy hablando de la marca BB Bon Bon, si es que bien se pronuncia. El set de brochas que me compré viene de esta manera, viene en esta bolsita. Como pueden ver ya la abrí porque pues ya las vi. Hacemos hablado de la brocha del plástico. Y pues es la marca de la que les estoy hablando, que es BB Bon Bon. No sé si alguien de ustedes la conoce. Al momento de abrirla, las brochas lucen de esta manera. Como pueden ver trae un montón, un montón de brochas y muchas de ellas son para ojos. Trae 24 brochas que están bastante, bastante bien. Teniendo creo que todas estas brochas ya no va a ser necesario requerir de alguna otra. Las brochas vienen así. Cada una de estas brochas, voy a sacar esta. Trae su propio bolsita, no viene muy al descubierto. Primeramente les puedo decir que no pesa. Y el motivo por el cual me pedí este set es porque son muy, muy suavecitas. No están nada duras. Son de madera y vienen en diferentes colores. El precio de este set de 24 brochas es menos de 500 pesos. Las puedes conseguir por 400 y pico, dependiendo de a quién se las compres. Primeramente trae este cepillito que es el clásico para las cejas, para que te las peines. Después vemos que trae ese cepillito, perdón, esta brochita para poder aplicar esas liñitas muy, muy finitas en los ojos. Después está esta pequeña brochita que nos puede servir bastante bien para hacer el cut crease, para marcar el cut crease con el corrector. Tenemos esta otra que nos puede servir para cejas y así mismo como para hacer un delineado bastante fino. Y la otra es igual a esta, solo que un poquitito más finita diría yo. Yo creo que esta sí sería más conveniente para las cejas. Después tenemos esta para aplicar sombra y también nos podría servir para hacer el cut crease. Aquí tenemos esta que es perfecta para limpiar la ceja cuando la terminamos de hacer y pasarle el corrector. También es esta otra para delinear los ojos o para lo que se te acomode al momento de utilizarla. Aquí está esta para agregar esta brocha planita que es muy recomendable usarla para poner las sombras con shimmer o las que tienen glitter. Estas de aquí a acá que son brochas difuminadoras de diferentes tamaños. Esta es en ángulo. Aquí nos viene una brocha de barrilito que estas brochas son súper difíciles de conseguir. O sea, un set en 100 mil la traen. Así que si llegan a ver una brocha de barrilito, corran y cómprenla porque es muy difícil que se vuelvan a encontrar con una de estas. La brocha de barrilito es para agregar color, para agregar mayormente cuando queremos hacer profundidad con el ojo. Aquí están más brochas que son para difuminar. Esta que yo esta brocha la podré utilizar hasta para iluminador. Para mí esta brocha es muy grande para difuminar. Aquí viene otra que creo que es bastante igualita a la pasada. Creo que estas dos son iguales. Esta está un poquito menos... Esta está un poquito más poblada que aquella. Esta que sí, en definitiva, yo creo que perfecta para ponerte el iluminador. Esta otra de aquí, vamos a abrirla. Esta también podría servir para el iluminador. De repente en el maquillaje lo que sea te acomode. También si queremos como que perfilar la nariz con un contorno en polvo, esta sería una excelente opción. Aquí empiezan las brochas de abanico que yo no tenía ninguna, ninguna, ninguna. Esas son mis primeras brochas en abanico. Y como pueden ver, estas brochas no traen únicamente el nailito que las protege, sino que traen su propio estuchito. O sea, chequen, está bastante, bastante bonita. Aquí está la brocha para aplicar base. Y también trae como que su protector de plástico, plástico bastante resistente. Yo de estas brochas ya tengo varias, así que no creo utilizarla demasiado. Y para aplicar las bases me gustan más las esponjitas que son más rellenitas, gorditas, circulares y que son rectas en la parte de aquí. Esta otra brocha se puede utilizar perfecto para hacer el contorno, para broncearnos. Esta brocha de aquí para agregar polvo debajo de los ojos cuando hacemos el baking y todo el rollo. Esta brocha, esta brocha de acá es como la que les digo, es para aplicar base, pero siento que esta brocha, ahorita que ya la estoy tocando, no va a ser como que de mis favoritas aplicando la base porque es muy, o sea, vean, no tiene mucha fuerza. A mí me gusta que estén muchísimo más tupidas y más duritas. Esta como que, vean, no tiene, no es demasiado tenso aquí. Aquí les digo, chequen la diferencia. Esta brocha es para aplicar base, pero vean que, o sea, vean que dura está y que tenso está aquí. Y chequen esta, miren, esta está más durita, más poblada. Después tenemos esta brocha que es para aplicar el polvo o bien, si a ti te gustan estas brochas gigantes para aplicar rubor, también está perfecta, está súper suavecita. Y por último tenemos otra súper mega brocha de abanico que es para las amantes del glove, las que se quieren poner demasiado iluminador en todo el rostro. Yo a veces quiero ser de esas personas que se untan mucho, mucho iluminador. Este tipo de brochitas también nos pudiera servir para estar contorneando la frente. Y pues el día de hoy me voy a estar maquillando únicamente con estas brochas. Voy a estar utilizando la base de NYX, que también ya casi me queda del tono, que es la Total Contour. Esta base es súper buena, se las recomiendo, si la ven, comprenla. Una base súper, súper ligera, que te rinde y, o sea, te cubre, te cubre bastantito y se ve súper natural. Tiene, no tiene un acabado mate exagerado, tiene un acabado natural y eso es algo que me gusta mucho. Y pues, ¿qué les puedo decir de la brocha? Como que hace el trabajo, pero sí la da, sí la da, o sea, sí hace el trabajo. Pero yo estoy más acostumbrada a las brochitas más pobladas. Saben que es lo bueno de esta brocha, lo bonito que estoy sintiendo, que de repente estas brochas que son demasiado, demasiado pobladas, pudieran ser duritas al momento de estarte aplicando la cara. Y tú pudieras estar como que haciendo esto, testando tu cara cuando te vas a aplicar la base. Y con esta brocha, no. Sí te aplica la base. De hecho, me la aplicó, me la aplicó bastante bonita. Esta brochita, sí, sí la voy a seguir usando en definitiva. De hecho, voy a estar utilizando como corrector la base de Mary Kay Apple, que ahorita me está quedando un poco clara de tono. Para sellar la base voy a estar utilizando el polvo translúcido de la marca Mary Kay. Ahora me voy a estar haciendo la ceja, pero hoy voy a estar utilizando esta. Esta, porque también hay una, pero es más finita. Siento que esta se parece más a la que me trae mi pomada de L'Oreal. Vamos a pasar a los ojos. Voy a estar utilizando mi paleta Elsa de la marca Beauty Creations, que es una paleta que me gusta muchísimo. Es una paleta muy versátil. Y voy a pasar a tomar la brochita difuminadora. Una de las muchas difuminadoras que traía después, ya les diré cuáles funcionan y cuáles no. Voy a estar tomando estos dos tonos, este tono bajito, estos dos tonos, este bajito de acá y este de aquí. Lo voy a estar tomando y voy a estar aplicando una tonalidad morada. Ahora voy a estar, ahora sí, con la brocha de barrilito, voy a estar tomando un tono, el tono negro de la paleta. Vamos a tomar el tono negro. Lo voy a sacudir y lo voy a estar aplicando aquí en la esquilita del ojo para dar profundidad al maquillaje que estemos haciendo. Vamos a mezclar todos los colores que ya tengamos en nuestro párpado. Aplicar la segunda tonalidad morada más clara. Aquí la voy a estar aplicando entre el primer morado que había puesto y el negro que me acabo de aplicar. Creo que ahí pueden ver bastante bien cómo estamos haciendo con el maquillaje. Disculpen por tenerlos demasiado lejos. Con esta brocha angular, vamos a tomar la brocha angular, voy a tomar el tono azul, azul fuerte que tiene esta paleta y lo voy a integrar en esta partecita de aquí. Y la voy a aplicar aquí en medio del ojo. Con esta brochita pequeña que se ve perfecto para aplicar correcto en la parte de aquí, voy a tomar el azul, el azul cielo. Voy a aplicar el azul bajito en esta parte de aquí, a ver qué pasa. Por último, nos vamos a estar agregando encima del tono azul cielo que nos acabamos de poner, el verde azulado que está en esta paleta. Me encanta, me encanta esta sombra de aquí. La voy a utilizar para el agregado. Y así nos quedaron los ojos, súper bonitos. Todas las brochas que utilicé para los ojos me gustaron bastante. Este es mi contorno favorito, es la marca Wet n' Water. El eliminador de toda la vida de la marca Misu. Y bueno, así es como quedó el look de ojos. Quedó bastante, bastante bonito. Ya no sé labial, ya no sé pestañas, ya está todo listo. Y bueno, es así como quedó el look del día de hoy. Quedó bastante bonito. La verdad, ¿qué les puedo decir acerca de estas brochas? Me gustaron muchísimo. Yo creo que por el precio valen ampliamente la pena. O sea, si tú las ves, cómpratelas. Me gustan, me gustan muchísimo. Además de que no son tan caras, son suavecitas. Aplicaron bastante bien. El producto, pudimos utilizar la gran mayoría de ellas. Solo no utilizamos como unas 5, 5, 6 brochitas. No utilizamos, pero del resto súper bien. Incluso la de maquillaje, la de base de maquillaje me terminó gustando. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.